Es un tomate, un tomate, no hay una, el tomate tiene forma rara, eso es, eso es, preparando resultados, si quieren más test de estos así divertidos, me lo dejan en los comentarios, espero que les haya gustado el video, me voy a quitar ya las gafas de científico logo, y nada más, espero que les haya gustado, ya saben me lo dejan en los comentarios si quieren más test de estos, nos vemos en el próximo videito que será pronto. No, 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 no